Saludos amigos, bueno hoy os traigo una compra que acabo de recibir ahora mismo Reanimator, una película del año 1985 de Stuart Gordon, le tenía muchas ganas, llevaba bastante tiempo detrás de esta película y estaba buscando así una edición especial en Blu-ray, precio era desorbitado, más bien de casualidad he encontrado esta en DVD y es una pasada porque son 3 DVDs y en total son unas 7 horas de extras sobre la película, o sea que es un pasote. Y bueno os enseño los extras que tiene Vale, entrevistas con Stuart Gordon, con Brian Yuzna, Dennis Paoli, guionista, editor de Fangoria, un tal Tony Timpone, Richard Band, spots, galería de rodaje, audio comentarios de Brian Yuzna y Ángel Sala, audio comentarios de Stuart Gordon, de Brian Yuzna, 16 escenas extendidas, una escena eliminada con subtítulos en castellano. Y bueno, la película pues viene con el nuevo doblaje que me imagino que, bueno no lo sé, me imagino que será un doblaje de estos que hacen ahora y la verdad es que, que dejan mucho que desear, algunos eh, algunos otros no, pero que cuando cogen estas películas antiguas así y los vuelven a redoblar, quedan bastante mal, pero bueno, viene también con el, con el doblaje original, ya veremos a ver como, como se escucha. Y bueno, voy a, ah bueno, comentaros que estoy preparando un especial y en ese especial aparece esta película, ¿vale? Bueno, no quiero comentar nada más, para no dejar pistas, pero bueno, si es un especial que, que bueno, en el que aparece esta, esta peli comento algunas cosillas así más o menos interesantes, que he extraído de un libro que, por cierto, voy a enseñar, por si alguno le interesa. Sobre la Empire, sobre el cine de Charles Van, es un libro que es una pasada, ¿vale? Aquí están, bueno, este es el primer volumen, eh, estoy esperando ese segundo volumen a ver si, a ver si aparece, y bueno, aquí recoge, recoge un montón de pelis de, de esa primera época, ¿vale? Aquí tenéis todas las pelis, aquí continúa, y bueno, viene, 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 esta peli también comentada, con un montón de cosas curiosas, y aquí he extraído algunas cosillas para, para añadirlas al especial ese que, que os comento, y bueno, nada, hacer publicidad del libro este, porque merece la pena dejar un enlace, ¿vale? Que lo podéis comprar por Amazon, pero bueno, si no, pues tenéis aquí, os dejo la dirección de la página que edita, que edita estos libros, que la verdad es que sacan un montón de recopilatorios de, de libros de estos de, de cine de género, que son una pasada. Yo la verdad es que, en la actualidad tengo bastantes libros de esta gente, es algo que aquí en España se echaba de menos, porque no había, la verdad es que apenas había libros escritos por, por gente de aquí sobre el cine, sobre el cine de terror americano. Todo lo que venía, pues, era con cuentagotas, eran, o bien te hacías con los libros en inglés, o bien, pues, directamente no, no, no podías leer absolutamente nada. Teníamos la revista Fangoria, que creo que en alguna, en alguno de mis vídeos os he comentado, bueno, os he enseñado las que, las que me quedaban. Tenía toda la colección, pero me tuve que, que deshacer de ella, y bueno, me quedé con algunos números. Prácticamente lo que teníamos, ¿no? Por aquella época, las serían los años 90, o por ahí. Y bueno, ahora la verdad es que da gusto, porque ahora tenemos material a punta pala. Yo ahora me estoy haciendo ya, como os digo, me estoy haciendo con bastantes libros de esta editorial, y no son caros, están muy bien, y son muy completos. Y bueno, nada más, ya he hecho un poco de publicidad del libro. El autor es John Tons, me imagino que será un apodo, es de Murcia. Sí, seudónimo habitual de Pedro de Arruezo. Periodista y guionista. Bueno, y si buscáis por ahí, pues, podréis obtener información. Y bueno, nada más, voy a desprecintar la película, y la verdad es que le tenía muchas ganas. Hace un montón de años que no veo esta peli, pero un montón. Creo que la última vez que la vi fue en VHS. Vamos a ver. Bueno, este va a partir. Por aquí. La película. Y aquí ya, pues, los extras, ¿no? Bueno. A ver. A ver. Es bastante chulo, más que nada por el contenido que trae, ¿no? Que siete horas de extras me parece una locura y una burrada, pero es de agradecer. Lástima que haya terminado ya la parte esta del especial donde hablo de esta peli, porque digo, bueno, me lo veo. Y he añadido algo más, no sé si lo haré o no, porque quizá la parte esa me va a quedar demasiado larga. He hablado bastante de esta peli. Bueno, bastante. He contado cosas curiosas, ¿no? Que, como os digo, he sacado del libro este algunas cositas, ¿eh? No todo. Si queréis leer todo, comprar el libro. La verdad es que merece la pena, ¿eh? Merece la pena. No solo porque venga esta peli comentada con un montón de cuestiones sobre ella, con entrevistas a los responsables de su realización. Sino porque, bueno, vienen un montón de películas, ¿no? De la Empire. Y, bueno. Y nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo, amigos. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!